Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en esta serie de vídeos que estoy haciendo acerca de la plataforma Systemayo, voy a ir respondiendo preguntas que son muy típicas, pero que no se encuentra fácilmente la respuesta. Mirad, esto es System, os podéis dar de alta gratis, sin problema, gratis para siempre, es verdad. No os van a pedir nada y vamos a ver los precios para que veáis. Tenéis mensuales y anuales y yo preferiría un anual porque la verdad yo estoy en Systemayo desde hace dos años y prefiero la parte anual. Bueno, el caso, vamos a ver. Tenéis todo esto, contactos, envíos y mail, túneles de venta, no lo voy a ver porque aquí los voy a poner otro vídeo donde presento la plataforma. Solo quiero que miremos una cosa. No quiero que confundáis el programa de afiliación de System, de Systemayo. Él tiene su programa de afiliación, vosotros vendéis la plataforma y si alguien compra en cualquiera de los planes, vosotros tenéis un 50%. 50% para vosotros y el 50% para ellos. Eso es una forma de afiliación. Pero, ¿qué pasa si vosotros sois creadores de contenido? Si vosotros subís un curso, si vosotros subís un producto, si tenéis plantillas, si tenéis algo, ¿cómo podéis ponerlo en el Marketplace en primer lugar? ¿Y cómo podéis poner las comisiones para vuestros afiliados? Mirad, os voy a poner un ejemplo. Voy a entrar a mi System. Este es el Marketplace. El Marketplace de Systemayo y veis que aquí hay infoproductos, servicios, templates. Este está en inglés porque yo lo tengo en inglés, pero lo podemos poner en español. La diferencia es los productos que existen. Por ejemplo, aquí hay 82 infoproductos. Hay 33 servicios, 17 templates, productos físicos, etc. Si lo pongo en español, ¿ves? Spanish, mirad. Todo cambia. 27 infoproductos porque solo son en español. Servicios, plantillas y así en cualquier idioma. Estos creadores de contenido, yo misma soy creadora de contenido. Por ejemplo, infoproductos, dinero. Os voy a mostrar los míos porque son los que yo tengo a la mano. Este es mío, Hotmart Pro. Este es mío, este es mío. Y así tengo varios. Y yo le pago a los afiliados. Por ejemplo, aquí yo les doy el 60%. 60% para mis afiliados, 5% en Tier 2. Y estas son las últimas comisiones que he pagado. ¿Cómo hago para que, en primer lugar, mi producto aparezca aquí? Y en segundo lugar, yo le pague a mis afiliados de manera automática. Muy sencillo. Cuando yo hago el producto, y eso es lo importante, cuando vosotros hacéis el producto, mirar el checkout, voy a ir directamente a los embudos, túneles, y voy a mirar el checkout de ese producto específicamente. Voy a poner Hotmart. Como tengo muchos, pues tengo que buscarlo. Yo tengo cientos de embudos. Y vamos a poner, por ejemplo, dice Hotmart Pro Sisteme, porque también lo tengo en otras plataformas. Le doy clic. Y aquí, donde dice Pago, le voy a dar clic, aparecen las comisiones. Aquí es donde tu productor, tu infoproductor, tu creador de producto, tienes que poner las comisiones del afiliado. Y le pones el retraso del pago. ¿Cada cuándo vas a pagar? Cada 14 días, cada 7 días, de inmediato, cada cuándo. En mi caso, yo tengo el 60% cada 14 días, porque hay una garantía. Entonces, cuando sale la garantía, entonces ya les pago. Además, también puedes poner límites de ventas. Y cuando se hayan acabado las ventas, bueno, pues los redireccionas a otro producto para que tu afiliado no pierda los clics, y tú tampoco. Bueno, es así donde tú lo tienes que poner. Y para ponerlo en el Marketplace, tienes que darle aquí a este botoncito, que se llama, en mi caso es Editar la oferta, porque yo ya lo tengo en el Marketplace. Si le das clic, te aparece toda la descripción. A mí no me aparece porque estoy en modo asistente. Estoy usando la cuenta de uno de mis asistentes, y si te fijas, no puedo hacer nada, porque es una cuenta de asistente. Otra de las fabulosas ventajas de System, que no cualquiera puede destrozarte los embudos. Si tú tienes asistentes, bueno, pues no te pueden destrozar el embudo. Esta es una cuenta gratuita, y voy a hacer el embudo. Vamos a poner aquí Checkout, Order Form, Save. No me va a dejar porque no tengo enlazada esta cuenta a ninguna pasarela de pago. Entonces, bueno, es simplemente para que veamos con exactitud dónde tenemos que poner las cosas. Voy a poner una cualquiera, esta sin más. Ni siquiera la voy a ver. ¿Ves? Checkout. Y aquí le digo, ¿ves? Create Marketplace Offer. O bueno, lo vamos a poner en español. Aunque estoy muy acostumbrada al inglés, lo vamos a poner en español. Y dice, crear oferta en el Marketplace. Le doy clic, y ya me dice que en el plan gratuito no puedo. En el plan gratuito no puedo poner mis productos en el Marketplace. Vale. Comisiones de afiliado. Mira, le damos clic aquí. Y aquí yo voy a poner para este producto, que no existe, a mis afiliados les voy a pagar el 50%. Y se los voy a pagar a los 7 días. Listo. Es todo lo que tienes que hacer. Y solito, solito, System te va a gestionar a tus afiliados. Tú no tienes que hacer nada. La parte de afiliados está aquí, donde está la foto. Le das a Configuración. Y en Configuración dice, Configuración del programa de afiliación. Le das clic. Y aquí está, donde vas a gestionar a tus afiliados de manera automática. Viene una comisión predeterminada en porcentaje, que se pone el 40%. Tú puedes poner la que quieras, aunque no aplica si ya lo has puesto en el embudo, en la paginita que acabamos de ver. ¿Cuál es el monto mínimo? Porque tú puedes decir que tu producto vale 2 dólares. Se ganan 1 dólar, pero solo les pagas hasta que lleguen a 10 dólares. El plazo predeterminado de pago. Las comisiones de segundo nivel sí existen. Si no hay segundo nivel, no. Es decir, si tu afiliado le vende a otro y ese otro vende a su vez el producto, pues tu primer afiliado ganará 5% de lo que se gane el segundo afiliado. Es una profundidad de un nivel y ya está, no hay más. Y tu nombre de vendedor en el Marketplace. Aquí lo pones y fíjate que aquí pone permitir que tus afiliados vean los correos electrónicos de los leads que han referido. Tú puedes, si quieres, clicar aquí y tus afiliados podrán ver a sus leads. Si no quieres, pues lo quitas y ya está. Y le das a guardar. Y ya cuando lo guardes, esto se hace en automático. Y cuando tú tengas tu producto ya, me voy otra vez al menú, me voy otra vez a los embudos, aquí. Cuando tú tengas tu producto, este producto, le rellenes todo y le pongas aquí que la comisión de afiliado sea del 50% por ejemplo y el retraso de 14 días y lo guardes. Vamos a guardarlo. Y lo guardes. ¿Ves? Guardar. Solo, solito System, cuando alguien venda tu producto desde el Marketplace, desde el Marketplace, hará todo para ti. Todo. Tú no tienes que preocuparte absolutamente de nada porque él va a gestionar en automático los pagos a tus afiliados. Solito. Y así es como tú puedes gestionar tu propio sistema de afiliación con tus productos que aparezcan en el Marketplace de System sin necesidad de hacer absolutamente nada. El enlace de afiliado, pues lo van a sacar del Marketplace. Cuando tú pongas tu producto en el Marketplace, vamos a darle aquí, panel de control, Marketplace, infoproductos, dinero, por ejemplo, le voy a dar a filtrar y este, por ejemplo, el mismo para no irnos. Donde dice promocionar oferta, le das con el botón derecho y dice copy link. Y este es el enlace de afiliado. No hay más enlace de afiliado. Se acabó. Yo tengo, por ejemplo, 63 afiliados. Tengo ya dos años y cuatro meses como vendedora. Ya tengo tiempo. No me voy a ir a ningún lado. La gente está contenta. Y los productos los tengo ahí. Pero es así de sencillo. No tienes que hacer apenas nada. System lo hace todo por ti sin que tengas que sufrir absolutamente nada. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que no haya sido muy largo este video y que te haya quedado claro cómo puedes tú como infoproductor poner tu propio sistema de afiliación en automático para tus productos con la comisión que tú quieras, con el momento de pago que tú quieras, con los tier 2 si tú quieres y te despreocupes. Tú te preocupas por hacer tus productos y promocionarlos. Se acabó. Todo lo demás lo gestiona por ti. Bueno, emprendedor, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado, que te haya resuelto la duda. Y si tienes dudas de la plataforma, del uso de la plataforma, pónmelas aquí abajo en los comentarios y yo te las iré resolviendo poco a poco conforme vayas subiendo este tipo de videos a profundidad de cómo aprovechar al máximo la plataforma Systemayo. Un abrazo, Marketer, y nos vemos en el siguiente video.